En los tres ejes, en el eje preventivo, en el eje investigativo y en el eje de inteligencia. Entendiéndose de que desde el día de ayer nosotros ya desplegamos nuestro personal policial. Está el personal de tránsito como eje preventivo en las vías y en el acceso a la ciudad. Tenemos un buen contingente, están aproximadamente 65 clases y aspirantes ejerciendo su función preventiva en las avenidas de ingreso acá a la ciudad. De igual forma tenemos nuestro eje preventivo, pues han de haber visto ustedes en la parte, en el centro comercial de aquella pastaza, pues entendiéndose que es una fecha donde la gente sale a hacer sus compras. No hemos tenido novedades que lamentar, hemos tenido más bien apoyo a gente que ha sacado dinero de los cajeros, que es lo que nosotros estábamos recomendando, que pidan el apoyo policial. De igual forma hemos hecho operativos de impacto con nuestro grupo especial que tenemos en las diferentes vías de la ciudad, como es vía Altena, vía Macas y vía Baños. Paralelo a esto también nosotros hemos apoyado con unidades policiales, pues en honor a la fecha entendemos que hacen pases del niño y requieren de unidades policiales, unidades educativas. El día de hoy se tiene previsto también eso. Y otras actividades propias del trabajo, como son la inauguración de una calle que va a haber acá por parte de la alcaldía, que va a haber resguardo policial por la aglomeración de gente que puede suscitarse, por los eventos. También nosotros estamos previstos al control rutinario en cada una de las UPCs, en los auxilios que la ciudadanía requiere. No es que esté abandonado eso, cuidado, no se piense de esa manera. Al contrario, estamos fortalecidos porque en algún momento les indiqué que nuestro personal que salía con licencia eventualmente está apoyándonos en esta función. Tenemos un reducido grupo que salió hacia el uso de su franco normal, pero retorna ya luego del fin de semana. ¿Cuántos efectivos están para Navidad y fin de año? Todo el contingente policial de Pastaza está al 100%. Tenemos aproximadamente 643 policías, incluidos administrativos. ¿Eso para los dos feriados o se va a distribuir mitad para Navidad, otra mitad para... No, nosotros tenemos un cronograma que ajustamos a que durante todo el feriado sale un 5 o 7% del personal sin afectar la operatividad del fin de año y de la Navidad. Por lo general, en estas fechas, lo que es mayor afluencia de comerciantes, también existe lo que es del haza de delitos. ¿Es necesario también recomendar a la ciudadanía tener proporción, como el manifiesto, si se salen de la ciudad, notificar a la policía también a fin de evitar ser víctimas de la delincuencia? ¿Cómo no? Sí. Es muy certera su aseveración en el sentido de que hay personas que aprovechan este tipo de fiestas donde se conocen que la gente va a gastar dinero en efectivo en las tiendas, donde conocen que existe aglomeración de gente en ciertos lugares. Entonces, aprovechan el descuido o la oportunidad que la víctima da o brinde ese momento involuntariamente y acometen a realizar el ilícito. La recomendación siempre de policías es de que, por favor, avizoren. Siempre nosotros estamos con los chat comunitarios. Si se trata de gente de aquí, pues a través de los chat comunitarios, si avizoran una persona extraña, si avizoran un carro extraño, que ya ha pasado, hemos tenido mucha información de gente de aquí aledaña, oriunda de pastaza, que a través de los chat verifican una persona que es ajena y nosotros hemos procedido inmediatamente a verificar, a ver de qué se trata. Y en muchas ocasiones hemos tenido suerte de que encontramos gente con objetos inusuales, como por ejemplo el famoso paquetazo. En esta época suele ser muy común el famoso paquetazo, que se le acercan a la víctima con una lotería falsa, indicándole que se ganó y que no tiene documentos y que quiere canjearle. Y la persona que venía sacando dinero del banco cae en ese cuento y accede a cambiar cierta cantidad de dinero por el famoso loteríazo que le hace en ese momento. O el famoso paquetazo que le ponen billetes encima del bulto de papeles ficticios y la gente queda expectante ante tal negociación que va a hacer por unos minutos. Entonces la gente es muy hábil, es muy cuentera, este tipo de gente ya es experta, hay que tener mucho cuidado, fungen muchas historias ficticias. Entonces, preferible evitar contacto con ajenos que vienen con este tipo de intención. En algún momento, si es que requieren del cajero, pues los policías están circundando todo el tiempo a través de los bancos y de los cajeros. Si es que requiere el servicio, pídale a un policío que estará siempre uniformado. Si es que requiere el encargo de domicilio, pídale a un UPC que va a abandonar la ciudad. Si requiere de una activación de un botón comunitario, pídale también a través de su UPC. Es decir, estamos abiertos a todos los servicios que la Policía Nacional puede darles para acorazarnos en este tipo de feriados y no caer en ser víctimas de este tipo de delincuencia. De igual forma, pues nosotros con nuestro contingente investigativo de inteligencia tenemos desplegado en toda la ciudad, específicamente en los lugares de turismo, donde vienen turistas y son víctimas de robos, especialmente a personas. Estamos identificando este tipo de personas. Tenemos un filtro en el control Xelmera, que estamos haciendo controles específicos de este tipo de personas, producto de lo cual hemos realizado tres capturas el día de ayer ya a personas requeridas por la justicia. Una de ellas es por robo a domicilio. Entonces, esto da muestras de que la policía está ejecutando su trabajo. Y por último, si requieren algún tipo de asesoramiento, pues por favor, no lo duden, a través del 911 o a través de cualquiera de los UPCs, nosotros estamos previstos al asesoramiento. Las medidas básicas de seguridad, pues no dejen entrar a gente extraña. Y sobre la noche, pues el festejo que sea muy mesurado, que esta fiesta la vivan con la cultura que le caracteriza al hombre y a la mujer pastasense, pues que no se haya el desmedro de la ingesta de alcohol, porque eso transgrede ya a otro tipo de actividad. El día de ayer nomás tuvimos un accidente de tránsito y el conductor se dio a la fuga. En horas de la madrugada se fue contra un poste. Entendamos de que podría ser, no quiero adelantarme, podría ser que estuvo bajo la ingesta de alcohol. Pero evitemos eso, o sea, la ciudadanía, vivamos la fiesta en paz y respetemos los espacios de los otros ciudadanos, si se puede lograr aquello. Vamos a hacer también nuestros controles rutinarios del fin de semana en los bares, en los sitios de tolerancia también, obviamente en cumplimiento a los permisos que la autoridad ya ha otorgado, pues para evitar que exista este tipo de desmanes. Comandante, según el EFN, hay un 10% de llamadas a nivel nacional de pastas. ¿Usted quiere decir que hay una cultura ya de seguridad de la gente, los chats comunitarios, la gente está aportando? Durante todo ese tiempo usted ha venido constantemente diciendo a los medios de comunicación que la participación de la ciudadanía es clave para el tema de seguridad en Puyo. Bueno, esa es la idea. Nosotros quisiéramos que el porcentaje siga subiendo, indudablemente. La ciudadanía juega un papel importantísimo en esto. Y si es que nosotros estamos viendo que la gente está escuchando nuestro clamor como policía, es que nos integremos juntos, sociedad, policía y autoridades también, pues que bien, la satisfacción personal como comandante de acá, pues siempre reiteraré el agradecimiento a los medios que ustedes son los transmisores de este tipo de actividades para cumplir este objetivo. Sí, si es que creamos la cultura de seguridad, pues excelente. Esto siempre irá en beneficio de nuestra provincia que es pastasa.